Nathalie Ruiz Nathalie Ruiz Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la quiero vivir así, vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la quiero vivir así A ver, como lo puedes tú Sabor Eso me tal vez, oye Jenny Vamos yo Y esto es para ti, sería cruz Toro mata y toro mata Toro mata rumba en pero Y toro mata un toro, toro, toro y toro Toro mata y toro mata Toro mata rumba en pero Y toro mata Apolo no le permite A hacer el kitiapititia, toro matan torum torum torito A con uno, dos, dos, me permite A hacer el kitiapititia, torum matan torum torum torito Toro mata y toro mata, toro mata, rumban vera el toro mata Toro, toro, torito Toro mata y toro mata, toro mata, rumban vera el toro mata Toro viejo se murió, mañana comemos caña y toro mata Toro, toro, torito, toro viejo se murió Mañana comemos caña y toro mata, toro, toro, torito Toro mata y toro mata, toro mata, rumban vera el toro mata Toro, toro, torito Toro mata y toro mata, toro mata, rumban vera el toro mata ¡Eso! ¿Quién trajo ese negro aquí? ¡Ay, la ponde, ponde! El negro, carabay ¡Ay, la ponde, ponde! ¡A la ponde, 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 ponde! ¡Ay, la ponde, ponde! ¡Ay, toro mata y toro mata y toro mata y! ¡Ay, la ponde, ponde! ¡Eso es! ¡Gatelli Ruiz! ¡Music para ti! ¿Y cómo suena esa percusión? ¡Suénalo, suénalo, 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 suénalo! ¡Opa! ¡Gózalo! ¡Mi gente linda del Callao! La rumba Me están llamando ¡Gózalo, dile que ya voy! Que se espere un momentito Mientras tampoco aguanto ¡Ay, dile, dile! Que no es un desprecio Pues vive en mi corazón ¡Ay, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, es tan solo eso! Rumba buena Guaguancoya ¡Eh, mamá, eh, mamá! ¡Escúchalo bien! ¡Esto es salsa elegante para ti! ¡Díselo! ¡Quimpara, quimpara, quimba, 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 Oye Diego, suéltame ese bajón Quimbala, 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 quimbala Si quiere bailar, si quiere gozar Quimbala, quimbala, quimbala Quimbala, quimbala, quimbala Quimbala, quimbala, quimbala Ay, lo baila María, también goceito Ay, lo baila María, también goceito Te lo dice Natalie Ruiz Music Estudios Machito Te quimbará Eso es, Natalie Ruiz Music para ti Salsa de la buena Música Música Música